González, Cristian García, Navarra, Macili, García, Vargas, Mafla, Ferreira, Vázquez, Herrera, Jaime de la Pava, el técnico, Barbaz, es el arquero del equipo de la América de Cali, Tom Bolini en la portería de Central, Marra, Loes, Bordilla, Silechi, Moreno, Eros, Erros, Tuberas, González, Titi y Maceratesi, Edgardo, el patrón, Bausa, el técnico del equipo de Central, Gran Ambiente, Cerna, Uruguaya, Jorge Laronda, el árbitro central del compromiso. Póngale ahí que lo mata el uruguayo, si no, ¿no? Laronda, si, señor. Muchas gracias. Saúl Ferdman y Walter Real son los asistentes de esta noche, de ese final que acaba de quitar para darle por iniciada la primera parte aquí en el Pascual Guerrero. La pelota para Pizzi y Maceratesi, o el ahogo que intentará cuando sale de atrás la América de Cali Maceratesi y Pizzi para recuperar la pelota a través de González, y entre los tres buscar llegar a la portería que defiende Luis Barbás. Está ganando Gerson, el servicio de Gerson, otra vez, moviendo la pelota central, Moreno. Se proyecta el ataque, Cuberas que tiene el balón. Llegando Cuberas ha habilitado, Barbás que llega primero. Aquí viene el cobro de David Ferreira. Les acompañamos en esa transmisión de PSN, amigos, evidente. Guillermo Montenegro en la pista atlética. Rodolfo Martín en los comentarios y Gonzalo González en la narración. Maceratesi que se va, acompaña a Ferreira. Macerates que llega, el servicio de Macerates. ¡Gol! 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 ¡Gol América de Cali! América 1, Rosario 0. Y se empató la serie Rodolfo. Habíamos hablado de lo que podía pasar en el descubrimiento ofensivo que hacíamos en América de Cali. Joaquín, así de capitán, viendo por la izquierda decíamos, por allí se va el número 4. Viene el centro al segundo poste, no lo cubre nadie. Se confía en la defensa de Rosario Central y llega el cabezazo de Julián Básquez. El ex envidado, el ex Itagüí, señores, en el 99, jugó en el Itagüí, por favor. Y en el 2000, el envidado, después de allí, llegó a la América de Cali. Y acá llega mejor que nunca para meter ese frontazo, por encima de la floja salida del avión Martín Tombolini y poner el 1 a 0 para empatar esta eliminatoria. ¡Gana la América de Cali! 1 por 0 a Rosario Central. Rodolfo, vamos con Guillermo a la pista atlética. ¿Cuál fue la reacción del banco de suplentes de ambas escuadras? Entusiasmo total de parte de todos los compañeros suplentes de los hombres que están en la cancha, en el América. Y como ustedes conocen, Jaime de la Pava, un hombre parco, lógicamente celebró, pero de una manera muy tranquila. Edgar Bausa se acaba de levantar. Es la primera vez en todo el partido que el técnico de central se para a hablar con sus muchachos. ¡Qué golazo, ah! Rodolfo, como... Bien armado, bien armado efectivamente, ¿no? En el pensamiento en el cual nosotros en la antesala tratábamos de explicar la subida de Juan Matiri por la banda izquierda, una llegada clara en la banda opuesta de Julián Vázquez, el cabezazo solo. Los demás me enseñó que no había bajado nadie, no estaba cubierta la defensa de Rosario Central. Está llegando en esta ocasión Cuberas, el servicio de Cubera, Barbas, Matiri al tiro de esquina, comenzó a hacer capir. Es importante ese gol al inicio del partido, no más, porque lo ha agarrado frío a Rosario Central. Sin entender todavía lo que pasa, los jugadores de Edgar Bausa están tratando de debatirse con este 1-0 en contra. Se viene el cobro al tiro de esquina. Está jugando central. Aquí está. X, el X, el cobro. No alcanzó a llegar en esa oportunidad. La pelota a los pies de Maceratesi. Sí, dime Guillermo. Y el técnico de La Pava en este tiro de esquina le dice a Mafla que se quede un poco, no tan defensivamente, pero tampoco tan ofensivo para estar preso, para inmediatamente pasarle el balón en un contragolpe al Mono Herrera. Vamos a ver. La Rionda dice que se tiene que volver a ejecutar la falta. Y toda la responsabilidad que Sema de La Pava le da a sus jugadores, sobre todo a ese Mafla, en quien nosotros no teníamos en cuenta, podía ser partícipe y pieza fundamental en el encuentro de hoy, acompañando a David Arturo Ferreira en la transformación ofensiva, en la gestación. Aquí está Maceratesi, en servicio de Maceratesi. Pechaza al fondo, Los Real. Es un dolor de cabeza en la subida de Juan Massi, el capitán para Darío Marro en el fondo de Rosario Central. Moreno y Fabianessi, el hombre que estaba cediendo el tiro de esquina, Mafla. Massini. García, que no alcanza a llegar. Helso, que saca el disparo. La pelota se altera. ¡Gol! ¡Gol! ¡De América de Cali! El Mono Herrera recibe el rebote de la área de Sina Bien y colocan dos por uno. ¡América 2, Rosario Central! ¡Cero! Una banda izquierda que aparentemente no tiene solución la ofensiva de América de Cali, claro está. Rosario Central no encuentra los espacios para cubrirlos apropiadamente. Está perdido el conjunto de Eduardo Bausa, lo decíamos después del gol de Julián Vázquez en el inicio del partido. Y aquí se ha quedado, yambulando en el sector medio, yambulando y fallando en el sector trasero. Y aquí es donde sufre el equipo argentino, porque Tombolini se enfrenta a la posibilidad, triste y sola, de estar prácticamente desamparado ante la entrada del Mono Herrera. No puede hacer nada. El toque y la llegada hacia arriba de Jason González también es fundamental, porque al aumentar la cantidad de hombres en el medio, en la América de Cali, sorprende también en la marca al medio campo de Rosario Central. que directamente le cuento, Gonzalo, amigos, no sabe para dónde arrancar. Fabián Vargas. Mueve la pelota de América. Julián Vázquez se aguanta. García Ferreira. Vuelve a tener la pelota Central en esta ocasión. La reacción. Guillermo, en el banco de suplentes de Central después del gol. Pues, decepción total, Edgardo Bausa está sentado, cogiéndose la cara, no sabe qué hacer, no sabe cómo resolver este inconveniente para Central. Y por la parte del América de Cali, Jaime de la Pava le ha ordenado a Vargas y a Masiri que le hagan una marca escalonada a Maseraté. ¿Don Guillote? ¿Don Guillote? ¿Don Guillermo? Disculpe que lo llame Guillote. Está preparando... No le importa, está bien. Está levantando gente para calentar el banco de Rosario Central. Absolutamente quietos los hombres del banco de suplentes en Central. O sea que la táctica será la misma, pienso yo, ¿no? Seguir con Maseraté y Pipsic. Todavía no se puede acomodar, Central le cuesta mucho tomar la pelota, hacerse dueño del útil en el sector medio. Es el partido del América de Cali. Se viene Cobro. Ya son 12 minutos, el tiro de esquina está jugando Central. Aquí se salva el América de Cali. Corre por ese balón, en esa oportunidad. Maseraté. Es Lecky el hombre que la tiene. El empujón de Maseri, la falta sobre Lecky. Inclusive ha tenido que cruzar todo el campo, Batías Lecky, ¿no? Para irse sobre el sector derecho, avanzando allá y buscar la preocupación de Joab Maseri, para que el capitán ya no pueda salir más. Esa es una preocupación que, me imagino, tiene Eduardo Bausa y la orden ha sido marcar la subida, tanto de Maseri como de Gerson González. Mueve la pelota central. Lo es por. Cuberas. La proyección ofensiva de central. El Eki con la pelota. En el área el balón, Barbar que sale. Había posición adelantada, decreta en línea y apoya la decisión Jorge Larrionda. Tranquilo, Rosalizando la pelota, tratando de serenarse. No había fuera de lugar. No está fuera de lugar, ¿no? Está totalmente habilitado cuando viene el pase, dejando la espalda precisamente de Gerson González. Y también intenta hacer su negocio en América de Cali. Claro, en esta temporada está haciendo una buena campaña el equipo de Renaldo Rueda. Ha pasado a semifinales. Y va a morir el equipo de selecciones. También hay que decir... Sí, Guillermo Odí. Por favor. Que hay que decir que de este América de Cali siga usted Gonzalo. No. Hay que decir que de este América de Cali van a viajar tres hombres a Argentina a reunirse con la selección colombiana de fútbol. David Ferreira, Fabián Vargas, esta va... El X le va a pegar. Juega el América en saque de metal. Presionar lo más que se pueda, ¿no? Ficarle espacio de circulación donde que es tremendamente hay un espacio chico y con ese quiebre de velocidad que tiene, ese cambio de ritmo, evidentemente complica cualquier defensa. Marra. Estaba jugando con Iván Moreno. El toque con el X. Marra. Marra que sigue. Aguanta la pelota. Apoyo Moreno. El toque con el X. Ese Kiel que sigue. Ese Kiel que se roba la marca. El cambio de sector. Llega por ese sector de la cancha. Cuberas. Encara el fondo. El cabezazo de Pipsi. Barbas, finalmente, que se queda con ese valor cuando llega. Seis plan con peligro sobre la portería americana. Cuatro de la primera parte. Hay falta, pero es importante entender lo que quiere. también está en la pava de David Arturo Ferreira, ¿no? La marcación que pueden hacer él Herrera y Vázquez en la salida limpia que intenta el señor Rosario Central desde el fondo. Juega la pelota otra vez. Erros. Hubo falta sobre Ezequiel González. Decreta el señor Jorge Larriota. Ya le mencionamos el cobro, la pelota en el área. Barbas por arriba que controla. River. en el Azteca visitando a Cruz Azul. Partido difícil. Ojo. Más que difícil. Liliado. Poca, Vasco, ¿cómo le parece? Otro tanto. Cruzeiro, Palmeiras. ¿Qué quiere que le diga? Pronóstico reservado. 3 a 3. Está ganando en esta ocasión. Ferreira no pudo pasar. Le quitaron la pelota. La proyección ofensiva de Iván Moreno. El pase largo para Juan Antonio Pizzi. Luis García. Pizzi que vuelve a ganar. El cambio de sector. Recibe la pelota Iván Moreno. El servicio de Iván Moreno. La llegada antiguo esquina que se va a ese mundo. El medio campo. Eso es lo que nos dio cuenta a la América de Cali en general. Que la velocidad por banda derecha o banda izquierda que intentaba a través de Juan Macir le daba su resultado. Lo que fue de hacer. ¿Se ha quedado atrás? Claro. Hay que entender que también Moreno y Fabián Eze y el mismo Darío Marra le están tratando de que no suba continuamente Juan Macir. Juberas. El X. Ezequiel con la pelota. La marca de Luis García. Cometió falta García. Le empujó a Ezequiel González y está pidiendo una tarjeta amarilla. Dice que es la segunda falta que le ha cometido Luis García. Usted no lo nombró mucho a ese hombre, ¿no? A Ezequiel González. Claro que sí. Claro. Si usted Fabián Vargas y Luis García trabajando bien en el medio lo tienen totalmente anulado. No hay un espacio libre de esos juegos que encontró en otros partidos de Selecchi y González para poder generar su fútbol ofensivo. El defensamiento que él siempre tiene. Aquí queda medio complicado porque se abre en una tijera y me parece que la ingles se abre bien. El cobro el cobro Massiri David Ferreira Gerson González Cuberas que viene a la marca Cuberas que gana el argentino que se queda con la pelota Cuberas que toca con Ezequiel con el balón entrega mal se lo entrega Gerson Gerson jugando de primera sale con el mono Herrera se va el mono Herrera el toque con el Gigo Mafia el Gigo que la esconde el toque con Luis García Fabián Vargas Fabián Fabián busca el espacio hace la individual Fabián el Gigo Mafia es Iscaro sobre la portería que defiende Tom Bolini le quedó justo venía corriendo llega con pelota y el ex jugador del Dependiente Santa Fe de la Universidad de Chile del Villarreal de Sanna de Deportivo Pablo Navarro Massiri Massiri moviendo el balón el pase para Julián Vázquez Massiri la presión del técnico Massiri Pablo Navarro Julián García Julián García que lleva la pelota Gerson González Gerson con el balón Gerson que sigue Fabián Vargas el Gigo Mafia Massiri aquí está tocando la pelota en esta ocasión David Ferreira toca en corto América de Cali en espacio reducido moviendo la pelota David Ferreira tratando de asegurar ese balón el Gigo Mafla Massiri el servicio de Massiri el pase para el Mono Herrera el Mono Herrera que continúa el pase al vacío Julián Vázquez el cercano del sector está llegando el Mono Herrera ahora sí maneja la pelota la marca de Díaz le quita la pelota bien Díaz hay falta del jugador americano a mí me parece que salió en esa jugada Iván Moreno el buen portero uruguayo al servicio de la América de Cali al servicio del área ahí sí Barbas que mete el puño la pelota en el área intenta Pichi Barbas en el fondo bien parado sin problema controlado Díaz jugando con pelota larga Díaz un minuto tiempo adicional estamos ya en el minuto 45 LX Ezequiel moviendo la pelota Luis García en la marca Cuberas en el apoyo Ezequiel que se echa el equipo al hombro largo el servicio Iván Moreno que controla la pelota el toque de Iván está llegando Marra habilitado no alcanzó a controlar ese balón la pelota la tiene la América de Cali en saque de meta cuando esto está por finalizar de un momento a otro no se puede decir que Rosario Central ha sido un equipo diferente bueno claro si se entiende aquí esa parcimonia ese haberse dormido en los primeros 10 minutos pero luego ha despertado y ha equilibrado en el juego y siempre ha propuesto lo mismo en la intención táctica de Gerardo Bauta el que sí ha cambiado ha sido América de Cali porque en los 10 minutos iniciales que fue un vendaval tratando de entrar subir cambiar ritmo y buscar la velocidad sobre todo en el sector izquierdo lo abandonó a partir del segundo gol se quedó le regaló el medio campo y complicó el partido bueno Rodolfo comienza la segunda parte aquí en Pastor Guerrero con Gonzalo González gracias Rodolfo la pelota la mueve Gerson y Guillermo rápidamente hay cambios en ambos equipos o tienen iguales exactamente iguales muy amable Guillermo la pelota la juega central en este momento aquí está tocando en esta ocasión Cuberas el servicio de Cuberas para que mueva Matías Lecky el toque de Lecky buscando a Lecky la pelota la pierde finalmente en esta oportunidad el América se va a jugar en tiro de esquina primero se viene central con pelota quieta hay tiro de esquina Bixi atento Barmas que sale suelto del balón tienen ustedes el tico más la que alcanzó no era en esta ocasión Gerson el tico ahora busca ese balón lo juega el América de Cali en saque de línea vamos a ver que decretó el señor Martín que va a jugar les acompañamos en la cancha está Guillermo Montenegro en los comentarios Rodolfo Martín y en el relato Gonzalo González Ferreira que la hace bien en la individual el toque con Masla Masla el pase al vacío llega el mono Herrera el toque se salva central que bien que salió todo Bolivia quitando el estadio y al tiro de esquina que se va al balón y para eso es genial el trabajo de Edison Masla el toque de primera nuevamente buscando Barrera ya dentro del cuadro grande y la salida increíble la pelota la vuelve a tener el América en los pies de Fabián Vargas el bogotano tocando con el Tavario Ferreira Julián Vázquez el Kiko Masla Gerson González toca América de Cali Gerson se mueve Julián en el fondo el pasa al vacío Julián que alcanza a tener la pelota Luis García el Kiko Masla recupera central el X Cuberas bien que la hace Cuberas la sigue luchando el argentino la presión de Vargas el toque atrás para Matías Lech que bien que entiende Fabián Vargas que debe presionar a bien ese sector Rafa Matías Lech Gonzalo si Guillermo está calentando todo el banco de suplentes de la América de Cali el primero en levantarse James Laguama Cardona aquí está el centro Mati como lo llaman en Colombia ¿no? hay falta que favorece al central que sigue presionando son 13 minutos de la complementaria y esto es a 2 por 0 se viene la falta en esta ocasión va a cobrar Ezequiel González el servicio de Ezequiel la pelota en el área el cabezazo Barbaro el tiro de esquina como se salvó el América el centro templado el aprovechamiento del catamarqueño que es el que le va a pegar y el esfuerzo de Luis Barbac para sacar al tiro de esquina por encima del travesano aquí está el cobro el tiro de esquina Barbac que sale y otra vez y otra vez el defensa tratando de meter el frontazo es una preocupación que debe servir Jaime de la Pava ¿no? porque está siguiendo consecuentemente Rosario Central con peligro ¿y Guillermo? Dime la guama se vienen sustituciones en el América Cardona está listo para entrar a menos que se vaya Gerson González no voy a entender el cambio que va a tener a ser Jaime de la Pava David Ferreira David Ferreira con la marca de erros el centro de Ferreira el arco del tiro de esquina un centro envenenado ¿no? llegaba desde el... Central el X el hombre que le va a pegar el servicio de ese quien la pelota en el área suelto el balón el rechazo de Cristian García está luchando el mono Herrera por esa... el X que venía a marcar Luis García entregó mal Luis Cristian García revienta el balón Cristian erros Gonzalo sí Guillermo para la familia además hay que decir que acabamos de hablar con el médico de la institución de Central y dice que es una conducción pero que no es algo supremamente grave que se recuperará pronto Julián Vázquez David Ferreira David Ferreira que sigue le tocaron el pie de apoyo y falta que favorece al cuadro rojo de la ciudad de Cali se viene la amarilla para Ezequiel González para Ezequiel González todos los amonestados tenemos a Rodolfo dos porque el tercero ya se fue Darío Marra quedan dos en el campo de juego en Rosario Central más uno en América de Cali va a jugar va a jugar va a jugar el América con pelota quieta falta peligrosa sobre la portería de Tom Bolini ahora sí ahora sí para Gerson González puede ser o también para la Guama Cardona uno de los dos y están los dos parados al frente del balón ahí está la barrera de central atento Tom Bolini la Guama o Gerson es Gerson el hombre que le pega el servicio y el alfuso pero alfuso que no es con el alfuso dos pero América de Cali Gerson González el tiro libre coloca el 3x0 América 3 del plan pero no era la Guama era Gerson González el canterano que ajustó la puntería había levantado la guisa la pelota que supera la barrera que baja en el ángulo superior derecho del oriano Martín Tom Bolini que se transforma en el tercer gol de América de Cali el quinto gol de la temporada en Copa Libertadores de América del número 16 del equipo de Starlata y me parece que esto comienza a terminar comienza a terminar estos cuartos de final en un partido de vuelta con este resultado de la América de Cali que comienza a ganar el global por 3 a 1 y también comienza a asegurar su subpase a 6-5 entre River Plate de Argentina y el Cruz Azul de México que se fijen en el próximo rival es golaza como la pegó y eso es espectacular lo pega muy bien lo decíamos en la primera parte cuando él había entrado a un balón que había tocado en la barrera David Ferreira 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 que sigue Ferreira el disparo de Ferreira con el palo que salva Central y se alboró rápidamente la reacción de Central y de América en el banco mire la gente de la América de Cali es el primer gol que celebra a rabiar Jaime de la Pava no se podía sostener no se podía contener no podía contener esa alegría y el banco de Central absolutamente quieto incluso su técnico está sentado con una cara de mucha preocupación Fabián Vargas la pelota de la área llega a América con peligro Ferreira el disparo de Ferreira Guberas Erros ya vamos para el minuto 26 Ezequiel Ezequiel con la pelota está jugando el corto por Iván Moreno Iván Moreno la marca de Gerson recupera la pelota América Gerson que sale jugando Gerson que mete el acelerador el pase al vacío Julián Vázquez que llega habilitado intenta la individual viene el anticipo de Matías Lechis y la pelota la sigue teniendo el cuadro rojo de la ciudad de Cali en esta copa Corota Libertadores de América es el momento de la América de Cali buscando en velocidad ahora quebrar la línea defensiva de Rosario Central lo hace decir esto esta vez David Arturo Ferreira la pelota que rebota en el travesaño del Adriano Martín Tondolino se queda sin el cuarto de la América de Cali es el momento repito del equipo de Jaime de la Paga está choqueado el conjunto que dirige Edgar De Valle ojalá el público de la América le responda así cuando la América juega con el Tolima en Cali la pelota que la tiene el rojo Macerates y Macerates y el disparo buscando la base del palo izquierdo y el América vuelva a jugar en saque de meta cuando esta es la jugada anterior en la cual había levantado la cabeza precisamente David Arturo Ferreira un momento Guilherme y va a tirar cuando lo veía adelantado la arena Martín Tombolini para estregar la pelota en el travesaño el hombre que se reporta es Liber Vespa volante de central el hombre a salir va a ser el número 11 Rafael Macerates gracias Guillermo y en América calienta William Zapata toca la pelota en América de Cali les decía amigos que ojalá el público y el fascinado de la América le respondan al equipo así cuando juega con el Huila con el Tolima con el Bucaramanga con el Envigado con el Caldas aquí está el disparo de media distancia el grato Federico Arias y San Antonio Puch y dejando más el fuego frontal con Ezequiel González colaborando en la medida en que pueda ahora este golpeado Rosario Central el mono Herrera el mono Herrera que sigue luchando el toca atrás apoyándose en Gerson González González Maciri Ezequiel que viene a la marca Maciri Iván Moreno Tespa que queda en el camino Gerson que la pierde Gerson la pelota que la sigue teniendo el América en saque lateral esa especie de pasión por el punto amigos televidentes para mañana continúan los partidos de vuelta de cuarto de final de la Copa Libertadores de América que es programación Rodolfo A tres grandes partidos a ver aquí está la falta repetida entrando por detrás y limpio a la pelota en lo que vemos aquí nuevamente en el trabajo de Diego Herrera inclusive llegaba a nivel de espalda Guillermo se juega su otro cambio Edgardo Bausa el hombre que se reporta al terreno de juego es el número 7 Luciano De Bruno hombre que figuró en el equipo inicial que se pensaba iba a plantear el técnico argentino vamos a ver cuál es el hombre de la modificación aquí está jugando Pablo Navarro la pelota que la tiene Arias en servicio de Arias el centro de Iván Moreno el anticipo bien de Cristian García Cristian que le hace bien lo tocaron le cometieron falta y hay tarjeta amarilla en esta oportunidad para Arias roja 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 directa roja si un momento crítico para el partido para Rosario central en particular pero había despedido fuerte la rienda desde su posición corrió para ver la falta aquí está no me parece que fuese que fuese tarjeta roja aquí tampoco una tarjeta amarilla sobre todo pensando que Federico Arias no tenía todavía ninguna tarjeta no es una falta tan fuerte tan descalificatoria si Guillermo el hombre que se prepara en el América para ingresar es William Zapata el hombre que va a salir es Fabián Vargas mueve la banca el señor Jaime de la Pava está jugando central desde este momento abajo bien va Luis García que ha jugado un buen partido toca con Fabián Fabián con David Ferreira Ferreira Fabián Ferreira la falta desde Bruno y la tarjeta amarilla que se lleva el argentino es Flecky el hombre que cometía la falta Matías Flecky si señor es Matías Flecky si señor y a ver que no puede dejar en Córdoba Mar del Plata Mendoza y Salta cuando llega el segundo cambio en las jueces que dirige Jaime de la Pava William Zapata ingresa por Fabián Vargas de gran desempeño al lado de Luis García va a reemplazar un motorcito que se ha movido bien por otro que esperemos sea lo mismo para bien por supuesto del equipo esparlato dos bolines aquí en el centro tiene Guillermo estoy con Fabián Vargas Fabián tu concepto de este partido a ver creo que hicimos dos goles que temprano que era lo que esperábamos prácticamente eligeamos desde el primer tiempo el partido ya lo demás fue trámite manejar el resultado ¿cuál de los dos rivales prefiere River o Cruz Azul? cualquiera cualquiera si nosotros queremos llegar al final de la copa ahora estamos enfrentando al que venga muchas gracias la llegada del Mono Herrera ¡Gol! ¡Gol! ¡Tina América de Cali! el Mono Herrera consigue el cuarto América cuatro anulado 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 de repente sí señor anulado gracias Guillermo con tuta la razón ¿no? están jugando la guapa Cardona William Zapata vale la pena decir algo ¿no? que Guillermo lo anula Saúl Pellman finalmente es el hombre que levanta la banderola número uno el hombre que levanta la banderola y dice que estaba fuera de lugar el hombre de la media aquí vuelve a soñar en América con acariciar la copa libertadores estamos soñando desde que clasificamos esperamos seguir así con esa misma humildad esta misma ganas de seguir para adelante ¿qué es lo mejor de la América hoy? lo mejor de la América la contundencia que tuvo muchas gracias Gerson Gorsales en la información de PSN pasión por el deporte Ferreira con la pelota Ferreira que sigue el disparo de Ferreira un gol y que abajo tranquilo seguro se queda con la pelota la guapa Cardona venía a buscar Cuberas Zapata que gana Don Guillermo prepárese para cantar algún gol ¿eh? aquí está jugando el pase para Julián Vázquez Vázquez la marca de erros el mono herrera el disparo del mono herrera la está jugando en esta ocasión esta vice herrera se mueve Julián Vázquez también el mono herrera el cambio de sector para que llegue por esta por este sector Virvías Cacien abajo va y asegura la pelota otra vez central era erros ahora Vespa está cambiando de sector Cuberas que la tiene Cuberas con el balón y despacio se repliega la América ahí está la llegada otra vez de Vespa el servicio de Vespa el cabezazo Rodolfo era de Vespa para el día de mañana miércoles y el fin de semana Rodolfo vamos a tener eliminatorias rumbo a Japón Corea 2002 lamentablemente en algunos países especialmente en México y Colombia nos ven en diferido la pelota la tiene en esta ocasión Ferreira al servicio de Ferreira bien Díaz que mete la pierna al tiro a la esquina que se va a ese balón estamos presentando la Copa Toyota Libertadores de América Ferreira va a cobrar el cobro de Ferreira Ferreira 42 minutos juega David Ferreira por parte de la América de Cali Zapata ahí está la tribuna disfrutando otra vez juega David Ferreira Zapata todo eso le conviene a la América evidentemente ahora va a hacer esto tratar de quitarle ritmo al encuentro tocar en la medida que se lo siga permitiendo Rosario Central y ver si puede llegar a conseguir un gol más el equipo que dice Sainer Apaga que es el que tiene la posesión del balón que es el que está tratando de brindarle ahora a su público un espectáculo extra sobre el final del partido cuando a esto le quedan dos minutos y fracción dos minutos exactos minutos y fracción ahora para concluir Rosario Central si bien recupera la pelota por aquí ya ha perdido esa fuerza esas ganas que mostró sobre todo después del minuto diez en la primera parte el equipo de Edgardo Balsa que bien lo había hecho tratando de equilibrar y controlar el partido pero que luego en la segunda parte no pudo seguir con ese empuje con esa decisión y encontró finalmente América de Cali su victoria Vespa la guama la guama cartona otra vez Vespa el rechazo del fondo de la América de Cali la pelota que la busca Díaz Irlanda Portugal en vivo este partido de eliminatorias europeas este es el sábado Rusia Chuposlavia ese le toca a usted no don Rodolfo sí señor aquí está la llegada la pelota suelta en el área Pizzi que le va a pagar gol lo vi caminando hacia Díaz Jorge Larrionda vamos a ver si cobró el gol o no por la carrera de Pizzi y ahora sí también de Maximiliano Cubera ha descontado Rosario Central sobre el final del partido en un error en un desentendimiento de la última línea de América de Cali cuando no pudo conservar el balón Luis Barbac se le había ido por la parte interna y luego Pizzi con toda su experiencia hizo el resto abriéndose sobre el límite del cuadro chico dándose vuelta y rematando sobre el poste opuesto para poner el 3 a 1 a mí me sacó de onda que el árbitro se fue hacia el hacia la posterior de la América que se había ido directamente atención Ferreira abajo Ferreira de nuevo se vuelve a salvar en esta ocasión central que sale jugando esas son las cosas que tienen a veces los hombres de la América de Cali esa displicencia a la hora de fusilar al portero como tendría que haber rematado a gol seguramente intentó colocar la pelota hacerla suave para Tombolini está jugando otra vez central el centro el rechazo ya llegamos al minuto 45 la guama cardona presiona central un gol de central y nos vamos a penales hablando de milagros ¿no? hay que esperar que termine el partido estamos jugando ya tiempo suplementario tres minutos tres minutos todavía falta tela por cortar está jugando otra vez Masiri Virbiascas Masiri pierde la pelota con Vespa presiona central el servicio de Vespa aquí está el centro el área gol 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 de Rosario central Pinti de cabeza Colón el empate la serie se empata tres América tres central y señoras y señores nos vamos a los penales increíble hablábamos de los milagros hablábamos de que este central ya no tenía fuerzas anímicas para poder llegar y dos pelotazos y dos goles sobre el final del encuentro Virbiasca sobre la derecha con un hombre menos llegando Rosario central el cabellazo de San Antonio Pinti y evidentemente debe aceptar mi disculpa porque yo había dicho que este Rosario central no podía llegarle a la América de Cali pero también no había tenido en cuenta esa displicencia que sí mencionaba minutos atrás cuando David Arturo Ferreira quiso colocar la pelota cuando debió rematar la faena como se dice en España a los toreros el que sí remata la faena y quizás porque estuvo en España en el Barcelona y en el Tenerife es ese Juan Antonio Pizzi que logra su sexto gol en la Copa Libertadores de América y que le da la posibilidad concreta a Rosario central de ir a los penales e imponerse inclusive la pelota en el área el desespero de Jaime de la Pava en la zona técnica la Guama Cardona William Zapata está empatada la serie otra vez Vespa el rechazo de Vespa Cristian García miren ustedes la tensión que hay en el banco otra vez vuelve a recuperar la pelota central bien que la hace en esta oportunidad el anticipo de la Guama Cardona William Zapata Erros era el hombre que la tenía servicio de William William Vázquez el servicio de Julián la pelota que la tiene central y se termina el partido amigos televidentes de PSN nos vamos a la fatídica tanda de penales los odio Rodolfo que increíble ¿no? es increíble porque solamente aquellos hinchas acérrimos de Rosario central esperaban ese resultado global de 3 a 3 esperaban el descuento de Rosario central Máximo cuando había una jugada en la cual no había posición adelantada de José Segundo Herrera para convertir un gol más de la América de Cali Máximo cuando David Arturo Ferreira había quedado en posición de disparo para fulminar a Gabriano Martín Tombolini y le perdonó la vida no solamente a Tombolini no solamente a Rosario central sino prácticamente a todo la mitad de Rosario allí se abrazan los hombres de Edgardo Bausa porque lograron ese 3 a 2 sobre el final y que creo que ni ellos mismos lo esperaban porque a veces en la forma que atacaban nos dejaba ver en el análisis esa falta de encundia que demostraba el conjunto rosarino para poder llegar a ese resultado entienda sería desde el punto de vista analista desde el punto de vista de un comentarista el riesgo siempre existe o al menos los que asumimos riesgos lo decimos yo veía concretamente y como lo dije en estos minutos atrás a un Rosario central incapaz de poder llegar a este milagro a esta hazaña pero me da un revés en la cara el equipo de Edgardo Bausa el cual acepto y desafío y seguiré desafiando con mis comentarios a través de PSO Rosario central empata ahora la eliminatoria los penales dirán si el América de Cali o el conjunto de Edgardo Bausa irán a enfrentar al ganador de Cruz Azul y River Plate bueno ahí están los jugadores en el terreno de juego vamos a ver los cinco hombres del Patón Bausa para la tanda de penales los cinco del América perdí la apuesta y vamos a ver quién va por ambos cuadros Guillermo cuál fue la reacción de Jaime de la Pava después del gol de Pixi no pues terrible una reacción realmente preocupante de parte de él y lo único que dijo fue no importa vamos 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 podemos en los penales también hay confianza y fe por parte del técnico del equipo del América de Cali está Virviescas vemos a el Guigo Bautla ahí está Cristian García el argentino el cordobés de muy buen desempeño en esta Copa Libertadores de América procedente de Toros Mesa llegó a la América de Cali debiera el cobro en esta ocasión Masiri el hombre que va a cobrar el capitán de campo Don Bolini atento central estuvo practicando esta esta estos penales antes del partido y es muy raro me sorprende la lista que nos dio Guillermo porque Diego Ross era el que más había acertado en esa instancia y no está en la lista debe tener algún golpe que le imposibilita patear los penales al número 14 de Rosario Central atento está el arquero Lengri esperando que se dé la orden de que se ejecute el primer penal nos vamos a los penales aquí en Cali se empató la serie el partido lo ganó el América 3 a 2 pero la serie está empatada 3 a 3 ahí está el árbitro hablando con los integrantes del América de Cali quedaron los 5 hombres a cargo de entrarle al al barón Rosario Central por un costado aquí está Claudiano Martín Tombolini quien defenderá la portería ante el dictado de Fuad Masiri que será el primero del encargado de abrir la cuenta de los penales aquí está en esta oportunidad es Masiri aquí está el primer penal el capitán de campo de la América de Cali va a cobrar atento Tombolini en el fondo atento el árbitro el señor Jorge Larrionda se equivocó para mí en la expulsión el jugador argentino de Arias y también en anulado el gol a Ferreira aquí está el cobro de Masiri tapó Tombolini que lo tapa tapó Tombolini el disparo de Masiri bien sobre su izquierda Martín Laureano Laureano Martín Tombolini adivinándole el disparo a Fuad Masiri el turno para el catamarqueño Daniel Díaz y de defender la fortería de la América de Cali en el uruguayo Luis Barbato viene Díaz atento Barbato el disparo de Díaz gol gol de Rosario la cuenta 1 a 0 Rosario sobre América en samba de penales ya América ha desperdiciado un gol 1992 de la misma manera Núfos de Rosario también de la provincia de Santa Fe pasaba a la final a la final para enfrentarse a Sao Paulo de Brasil se viene el segundo penal para el América de Cali Luis Barbato Tombolini Barbato Tombolini de nuevo Tombolini lo vuelve a tapar y América desperdicia la segunda oportunidad de intento de penales para cerrar una mala noche el uruguayo Luis Barbato adivinando nuevamente el disparo sobre la izquierda de Tombolini va allí el 1 de central y para el tremendo disparo de sur de este hombre que ahora debe parar obligado el disparo de Matías Lecky aquí viene el juvenil Matías Lecky a cobrar ya América ha votado los dos primeros cobros de penal Rosario anotó con Díaz ahora es Matías Lecky el hombre que se prepara el disparo de Matías Barbato y continúa esto 2 a 0 1 1 a 0 sobre la derecha ahora Barbato en el disparo de Lecky adivinándole también la intención al número 17 de Rosario Central matador de punta izquierda protección por esa zona también el turno de Ferreira 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 gol gol de la América de penal Ferreira consigue el 1 a 1 ahora para empezar la serie de penales tiene que taparlo Barbato y va a cobrar Cuberas con una lista de Guillermo era el hombre que va a probar ahora cuando vemos el buen disparo de David Arturo Ferreira para poner circunstancialmente la serie 1 a 1 que viene el cobro de Cuberas que viene el cobro de Cuberas atento el 6 de Central Barbato el disparo de Barbato y un apodo mató su empato a la serie y esto está no apto para Carriaco ya responsabilidad de los porteros con Bolini que paró los dos primeros Barbato que paró el segundo y el tercero de Rosario Central y la serie de penales que queda empatada sobre la izquierda en el gole de Luis Barbato para contener el disparo de Cuberas se viene el cobro Julián Vázquez el antioqueño Tom Bolini Julián Julián ¡Gol! ¡Gol! de la América Julián Vázquez coloca el 2 por 1 está empatada la serie bien efectuado al otro lado que había elegido Tom Bolini para ir a parar el penal Julián Vázquez que pone 2 a 1 la serie y toda la responsabilidad de la bala para el uruguayo Ligor Vespa es el cuarto ejecutante de penales en Rosario Centeno atento Vespa atento Barbato la presión del público Vespa ¡Gol! 2 a 2 la serie Vespa empata la serie de penales al otro costado se pega con el empeine duro buscando el medio del arco y se había jugado sobre su derecha Luis Barbato se viene la serie empatada 2 a 2 y queda el último penal también en esta primera serie se viene James La Guama Cardona para el último disparo del penal de la América de Cali se viene Cardona 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 el disparo de Cardona ¡Gol! ¡Gol! de la América esto está 3 por 2 casi lo agarra Tondolini había adivinado el portero de Rosario Centeno se tiró sobre la derecha alcanza a manosearlo por suerte para la Guama de Cardona y para la América de Cali la pelota lo supera y se da el juego de las magas y toda la responsabilidad para ese hombre ahora Luis Barbato y el goleador Juan Antonio Pizzi Pizzi que se prepara Barbato Barbato Pizzi Pizzi Barbato ¡Gol! Gol de Rosario y la serie está empatada 3 goles mejor final para ese partido no se podía esperar ¿no? llegó allí el envío sobre la derecha del arquero por más que había adivinado la intención Luis Barbato va el balón a una posición en la cual se hace difícil para un arquero poder alcanzar por sobre la medianía del arco en el disparo de Pizzi para colocar el 3 a 3 y esto que continúa señores aquí en el Pascual Guerrero mejor final no se podría haber pedido viene Pablo Navarro atento Tombolini el árbitro da la orden Navarro ¡cómo la pegó de mal! increíble lo de Navarro y tiene la clasificación en este momento central y es que anota el gol que viene el penal no sé si tenía decidido a dónde iba a ir el balón pero le pudo ir a mal a la pelota con la parte interna la cara interna al botín derecho de la pelota que se va a desviar cuando ya se había jugado casi sobre el otro costado Tombolini todo el mundo abrazado en Rosario Central vamos a ver quién es el que ejecuta el último penal y que podría ser de la serie y toda la responsabilidad para ese hombre que ingresó en el segundo tiempo de Bruno de Bruno de Bruno de Bruno de Bruno Barbac que tapa Barbac que tapa sigue sufriendo la gente en Rosario y en Cali por la derecha Luis Barbac abinando el listado casi anunciado esta vez de Luciano de Bruno para que continúe el 3 a 3 el empate y los galos no lloren todavía la gente no quiere ver esto se viene en esta ocasión el mono Herrera atento Tombolini el mono Herrera el impulso el disparo lo tapó Tombolini que mal lo pegó al centro de la portería aguantó hasta donde pudo Tombolini la pelota que ya había decidido por designio del mismo José Herrera que iba a ir a ese sector las piernas extendidas a la izquierda sobre todo de Tombolini que paran el balón y toda la posibilidad nuevamente para Rosario Central ahora veremos quién va a ejecutar se va el gallego el extremeño Iván Moreno y Fabián va a cobrar Iván Moreno atento 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 Barbaz atento la rionda era noche de un tal Moreno y Fabianessi se viene el cobro del penal Fabianessi el disparo 13 en la serie de penales que emoción señores como se vive este final de encuentro aquí en el Pascual Guerrero William Zapata Zapata Tomolini Zapata Tomolini Zapata Tomolini esto es increíble este partido en la serie de penales el show se lo están robando los porteros no fue no fue la noche de Zapata si la de Tomolini que se tira apenas sobre su izquierda para parar el envío de quien había ingresado en la segunda parte para parar el flujo futbolístico Rosario Central en el medio William Zapata quien es el que tiene toda la responsabilidad ahora en Rosario Central para desnivelar este 3 a 3 para dejarlo en 3 a 4 y ganar en definición por penales aquí se viene el cobro del penal ¡GOL! ¡GOL! de Rosario clasifica a Rosario a la semifinal de la Copa Libertadores de América en santa de penales vence a la América de Cali 4 por 3 intenso final de partido Diego error en Corvo le derrotarán de errar nada aquí en el último penal le da el triunfo por 4 a 3 y hace que el conjunto de Eduardo Bausa viva este milagro de esta manera con el abrazo con el llanto Rosario quebrado aquí en el centro del Pascual Guerrero si adelante Guillermo Guillermo estoy con Edgardo Bausa felicidad total ¿no? si total que tal la garra de este equipo terrible me vuelve a demostrar que tiene mucha hambre que quiere ganar y nueve fue la verdad que es histórico con el corazón en la mano cuando iba ese marcador 3-1 3-0 usted si pensaba que iban a lograr lo que lograron nunca lo renunciamos jamás jamás me lo damos por el sido ¿qué es lo mejor que tiene Rosario Centro? el alma el alma es lo mejor que tiene bueno ¿y qué es lo mejor que tiene el América? es un muy buen equipo realmente un buen equipo ¿qué más fue lo que más le gustó aquí en Colombia para hablar de la Copa América? ¿usted piensa que ahí se puede realizar acá? sí, muy bien la organización estuvo muy bien no tuvimos ningún tipo de problema listo, muchísimas gracias Edgar Bausa el Patón Bausa hombre que estuvo en el Junior de Barranquilla Edgardo el Patón Bausa hombre que celebra en este momento con el Rosario Central por la felicidad estoy con el Oxford a ver regáleme sus conceptos de lo que pasó hoy aquí en la ciudad de Cali es un equipo que nunca se ha vencido a veces está en lo último y por eso creo que se está festejando así porque creo que que sacaste la victoria es lo último y ir al penale y ganarlo creo que bueno es un milagro ¿a quién le dedicaste triunfo? a mi ciudad y a mi bebé bueno, muchas gracias está la información de la pasión por el deporte voy con Sebastián Cuberas bueno regáleme su concepto de este partido nada, yo le doy la gloria a Dios porque realmente estábamos muertos no sé seguro que Dios nos dio la fuerza para poder revertir esta situación y gracias pudimos ganar ¿cómo hace uno para resucitar ese muerto? como usted lo dice gracias a Dios un milagro y para toda la gente que realmente no pasa eso para toda central ¿quién se lo dedica? a toda la gente de central a mi familia a todos adiós bueno, muchas gracias estaba Cuberas y aquí estoy con Tomolino venga para acá Tomolino venga para acá usted atajó pienso yo que nunca había atajado tantos penales no la verdad que por fin se nos dio lo estábamos esperando es un sueño porque con el partido casi perdido no bajamos los brazos pudimos llegar a la definición por penalti ¿a quién se lo dedica? a mi familia que debe estar en este momento allá en la lejanía festejando y a a toda la parcialidad de Rosario Central que realmente se lo merece por todo lo que dan por lo que dieron el domingo y lamentablemente no le pudimos dar un triunfo pero hoy está hoy está esto y bueno se lo quiero dedicar a eso muchas gracias a esa Tomolino y en esa información de PSN Pasión por el Deporte Gonzalo González gracias Guillermo creo que nos quedamos con las últimas palabras del Adriano Martín Tomolino y de Maximiliano Cuberas en la confianza en Dios en la suerte en el milagro que produce esa función de Rosario Central sobre el final del encuentro y ya que hablamos de esa definición vamos a ver la